Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Quiero agradecerte por permitir que cada día nosotros estudiemos contigo la lección de Escuela Sabática. Para nosotros es una gran bendición. De hecho, este Evangelio de San Juan está siendo maravilloso y estamos terminando la lección número 7. Además, quiero recomendarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube Oliver Coronado y por supuesto, gracias por compartir todos estos programas con tu iglesia, con tus amigos y con tus hermanos. Además, te recomiendo que descargues la aplicación que estamos usando de Adventech que vamos a dejar en la descripción de este programa. Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, viernes 15 de noviembre de 2024. Y el título para hoy, para estudiar y meditar. El autor inicia recomendando, lee en Patriarcas y Profetas, de Elena de White, el capítulo La Prueba de la Fe. Y en El Deseado de Todas las Gentes, el capítulo en el Tribunal de Pilato. Yo te recomiendo esta lectura. Yo he leído estos libros una y otra vez. Y de verdad son una bendición. Nos ayudan a aumentar el conocimiento y de esta manera nosotros mañana compartir el estudio que hemos hecho de una manera más interesante. Voy a compartir ahora dos citas de Elena de White para ir a las preguntas para dialogar. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. Miren esta cita tan maravillosa. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiera ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación. Porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Tremendo, maravilloso. Y Tomás no lo hizo. Aunque los discípulos le dijeron, lo hemos visto. Él insistió, no. Si yo no meto mi dedo en sus heridas, yo no lo voy a aceptar. Y lamentablemente fue chasqueado cuando Cristo se presentó y le dijo, bueno, hazlo. La otra cita. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y cegarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así, incapaces de esperar y creer. Elena de Guaita, el deseado a toda la gente, página 764. Y estamos ahora mismo en ese momento tan importante donde necesitamos creer en las sagradas escrituras como lo que Dios ha dejado para guiarnos. Ahora sí, preguntas para derogar. Primera pregunta, ¿cuál fue la diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y Tomás? ¿Qué podemos aprender de sus historias? Óyeme, son dos contrastes bien grandes. Abraham sí creyó y obró por la fe. Y lo podemos constatar en Génesis. Mientras que Tomás, a diferencia, dijo que necesitaba ver para creer y fue chasqueado. Son dos extremos bien interesantes. Segunda pregunta, ¿demos voluntariamente testimonios acerca de Jesús en la clase? ¿Qué dice allí la gente y cómo testifican todos acerca del mismo Señor? Yo te mando de tarea eso para mañana, pero yo contesto. Cada quien tiene una historia distinta, una experiencia distinta. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Por eso estamos aprendiendo tanto mirando los testimonios que Juan presenta. Tercera pregunta. Pilato hizo una pregunta muy filosófica. ¿Y qué es la verdad? Da tu respuesta a esa pregunta a la luz de todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Yo comparto mi opinión, pero tú puedes hacer lo mismo y de manera muy especial en los comentarios también dejar tu opinión. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Así que Dios representa la verdad, mis hermanos. No es algo ambiguo. No, al contrario. Dios personifica la sabiduría y la verdad. Última pregunta. Observa las profecías de Daniel 2 y 7, aunque quienes vivían en la época de Jesús disponían de esos dos capítulos. ¿Qué gran ventaja tenemos hoy, a diferencia de ellos, gracias al cumplimiento de esas profecías y en cuanto a nuestras razones para creer? Oye, Daniel 2, donde está la estatua de Nabucodonosor, Daniel 7, donde están las cuatro bestias, nos dan un panorama completo de lo que ha ocurrido hasta hoy y de lo que falta. Increíble. Les respondo, las profecías cumplidas representan una de las mayores evidencias de la existencia de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tantas evidencias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer con fe como Abraham lo hizo y a orar conforme a esa fe. Gracias por esta semana. Bendice, Señor, todo lo estudiado para mañana sábado. Y ayúdanos a compartirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te espero mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Capital. Club de juicio. Espacio. TIT. ". Gracias por ver el video.